Hola amigos de YouTube, si, adivinaron, estoy de regreso con mitos y leyendas de los videojuegos parte 11, ahora les traeré otras 10 partes, bueno empecemos, en esta decima primera parte de los mitos, vengo con la leyenda de, la mano blanca. La mano blanca o Wittehan Sprite es uno de los supuestos 3 efectos visuales presentes solo en unas pocas impresiones de la edición primeriza de Pokémon Red barra Green, se dice que fueron añadidas clandestinamente por unos programadores del juego. A estas 3 animaciones se les atribuye la no poca carga de ser responsables en parte de los suicidios de aquellos niños japoneses en verano de 1996. Pues bien, la mano blanca estaba supuestamente programada para aparecer en la tercera planta de la torre de Pueblo Lavanda. Según se dice, la imagen de la mano blanca representa una mano paralizada y algo de caída, con un detalle sorprendentemente preciso. La mano arrancada de su cuerpo, la carne sale del extremo de la mano y los tendones cuelgan de la muñeca con extremado realismo para ser una Sprite de 8 bits. Este Sprite, que actúa como Pokémon, posee 4 animaciones. La aparición, el grito que suelen emitir todos los Pokémon antes de una batalla, y dos ataques. Estos ataques reciben el nombre de Puño Fist, y brutal. El ataque puño responde a la animación de esa propia mano recogiéndose en forma de puño y dirigiéndose a tu Pokémon. El ataque brutal, sin embargo, parece carecer de muchos fotogramas en la animación. La mano parece abrirse, cortándose. Al poco tiempo, reaparece cerrada de nuevo. No se ha podido encontrar ninguna grabación de tales animaciones, pero sí existe lo que parece ser el Sprite sacado del ROM 1-0 de la mano blanca. Por lo visto, hay un muchacho que está intentando desarrollar una AK, modificación, en el que aparezca la mano blanca en dichas circunstancias, para representar del modo más fiel al relato su comportamiento. Y esto es sólo el comienzo. La animación del fantasma, encriptada como Outing, debe aparecer por las estancias del mismo edificio donde la mano blanca se puede localizar. En este caso, sin embargo, estamos hablando de un elemento no interactivo. Los supuestos espíritus están programados para aparecer y desaparecer espontáneamente. Muchos de los fotogramas pertenecían al típico Sprite de fantasma de Pokémon antes de conseguir el Silpe Scope, que te permitía visionar a los Gastly, a Hunter, Hengar, etc., pero en contadas ocasiones, esos fotogramas pasaban a ser imágenes de rostros gritando, la silueta de un esceleto cubierto por una capa, como si fuera la mismísima parca, y un rastro de cadáveres muertos. Según un experto en fenomenología social, el Dr. Jackson Turner, establece en su tesis Videogames en The Manipulation of the Human Mean que los fotogramas fueron introducidos de modo propio. El Dr. Turner asegura que el objetivo de la animación del fantasma es crear una influencia subliminal sobre el jugador, haciendo que entre en un estado de miedo creciente debido a la atmósfera pesada y tétrica del edificio. Aunque eso no es muy difícil de adivinar, la tercera y última animación que supuestamente aparece en las primerísimas ediciones es la del Hombre Enterrado Vivo. Al final de la historia de la Torre Lavanga, llegabas al final y te enontrabas una tumba de un maruac fallecido al que te tienes que enfrentar. Usando el Silpe Scope, revelas su forma original y lo derrotas, calmando su alma y devolviendo el cual descanso eterno. Pues según este relato, la tumba del maruac se sustituye por la imagen de un hombre enterrado en el suelo, aún con vida. Al llegar al último piso, automáticamente se da una conversación directa con él. Estás, aquí. Estoy atrapado. Y estoy solo. Muy, muy solo. Te unes a mí. Después de esto, se entra en secuencia de batalla. El hombre enterrado aparece en pantalla como entrenador. En su plantel posee dos manos blancas, un jengar y un muck. Por lo visto, lo esperado es que no le ganes. Si lo derrotas, el juego se cuelga, pues no se escribió ninguna función en caso de victoria. ¿Y si pierdes? La batalla finaliza, vuelves a la vista habitual, y el hombre enterrado contesta entre un extraño galimatías. Por fin. Carne fresca. Tu personaje es arrastrado hasta el enterrado. La pantalla se oscurece y finalmente solo aparece un fondo negro, con la espeluznante imagen del hombre enterrado devorando a tu personaje. No reapareces en el centro Pokémon, obviamente. Lo peor es que, por mucho que intentes apagar la consola, retirar el cartucho y reiniciar, no sale ni la pantalla de inicio de Game Boy. Solo la imagen del hombre enterrado devorándote. De nuevo no hay pruebas visuales de tal fenómeno. Aparte, es casi imposible encontrar alguno de los supuestos cartuchos de la primera generación que salieron con estos personajes. Bueno amigos, eso fue todo, y perdón si solo hable de una leyenda, fue porque estaba demasiado larga. Bueno hasta el próximo mitos y leyendas, chao xdxdxddd.